¿Me dan la siguiente? Bueno, es una ternura esto, digan que no. Entonces, estos omega-3 en particular, el DHA, tiene gran importancia en el neurodesarrollo. Creo que después de haber visto las anteriores, no nos queda duda. En el neurodesarrollo, que ya tengo mis neuronas, pero necesito prolongarlas, necesito que esa ramificación, la comunicación quede afinada, necesita la alimentación de otras células, necesito aumentar mi corteza. Entonces, la demanda es súper importante para que haya esta composición de membrana y haya la maduración cortical. ¿También para qué sirve? Creo que algo que relacionamos del sistema nervioso y la neurotransmisión es la corriente, ¿no? Más del impulso nervioso, y es una corriente en forma saltarina, hemos escuchado desde la secundaria, y esto está por la estructura que tiene el axón de la neurona, donde se recubre de algo que llamamos la banda de mielina. Esta banda de mielina son células, ¿no? Que recubre con la membrana con alto contenido, ya de este ácido graso, y este proceso que llamamos la mielinización, pues es un... Aquí tiene gran relevancia el papel del DHA en esta mielinización, y entonces me va a llevar a una buena conducción, ¿no? De la impulsión nerviosa, a una buena neurotransmisión, en esencia. Entonces, en la mielinización de axones, también pongo un papel importante. Aquí es otro esquema, donde estaba representando al oligodentrocito, que es el responsable de este evento, de este proceso. ¿Verdad, no? También, ¿para qué me sirve? Bueno, en las neurotransmisiones, ese impulso eléctrico, llega un momento en que ya no puede seguir esa corriente, y entonces tengo que llevarlo a un impulso químico. Entonces, tengo que liberar un neurotransmisor para que a la otra neurona le tenga el relevo de qué va a ser, ¿no? Y entonces, aquí está la sinapsis, imagínense, una neurona y otra neurona, y esta es la que está llevando a libera el neurotransmisor, y aquí en esta otra, ya es otra sí la neurona, recibe, ¿no? A través de sus receptores, capta esa señal, ese neurotransmisor. Pues bien, esto que parece muy sencillo, si se fijan, son recubiertos de membrana, vesículas, donde está el neurotransmisor, y entonces la movilización de esto, la fusión de este, con esta membrana plasmática, para liberarlo, pues esta es la función de hacer la sinapsis, de que llegue bien la señal, una buena dinámica en este proceso. Por lo tanto, este sinograso, pues juega también un papel importante en lo que es la neurotransmisión. Mirad la siguiente, por favor. Bueno, siempre empezamos en el área de la salud, bueno, nos damos cuenta de que algo está fallando, carecemos, o está echado a perder, cuando tenemos una enfermedad. Bueno, pues estas patologías, también nos ha dado pie para saber, bueno, cuál es la importancia de este DHA, y ahora sabemos que tiene que ver algo, incluso con la expresión de los genes. Y entonces, por eso tengo acá, que pueden modular la expresión de genes, porque es implicado, en varios desórdenes neurológicos, que van desde la etapa temprana de la vida, que ya vimos como ayer, que no solo este padecimiento, o esa afectación está en esa etapa, sino también puede estar en la etapa adulta, y otras, otros desórdenes ya, psiquiátricos, como es la esquizofrenia, la depresión, el Alzheimer, y aquí vean, es muy evidente, el daño en la corteza cerebral, entre los normales, y los enfermos, quizás los normales, los enfermos, los normales, los enfermos, los normales, los enfermos. Entonces, es evidente, y todos estos estudios, estas micrografías, son, estos patrones, son de dieta con DHA, ya, o sea, modificaciones, estudios, experimentales, que han hecho, tratando de demostrar, el papel del DHA, en esas alteraciones, la deficiencia, a lo que llevamos. Bueno, vamos a ahondar un poquito, en esto, de que como la dieta, y la genética, se tienen que enlazar, ¿verdad? Hasta ahora, ¿qué nos debe de haber quedado claro? Que los, que el ácido, que el DHA, es un ácido graso, que pertenece a este omega 3, que el DHA, es de cadena muy larga, y tiene seis incaturaciones, y que es componente, de fotolíquidos de membrana. Es crítico, en la sinapsis, y otras membranas neuronales, por lo tanto, es crítico, a su consumo, para un buen funcionamiento, del sistema nervioso. Y entonces, aquí, está bien englobado, como función celular, desarrollo normal del cerebro, la memoria, y otros procesos cognitivos. Y, de aquí, entonces, tenemos seis insaturaciones. Vamos a tocar esto, más adelante. Vean la siguiente. Bueno, a mí, me pareció, esta es la manera, de sintetizar, los genes y el ambiente. Bueno, tengo al precursor, que es el alfa-linolénico, 28 carbonos, tres dobles ligaduras. Lo tomo, de la dieta, ese precursor. Puede ser semillas, de NASA, bueno, los nutriólogos, tendrán más experiencia que yo, y entonces, pero, pescado, en las nueces, en ciertos aceites. Y esto es, factor ambiental. La dieta, la alimentación, que es uno de los factores ambientales, a modificar, para una buena salud mental. Entonces, eso es de la dieta, totalmente. Pero, cada ser humano, trae su carga genética. Y entonces, habíamos visto, que de mi precursor, yo voy a obtener, al DHA. Empiezo con 18 carbonos, y al que me gusta, mi neurona, es de 22. Empiezo con tres dobles enlaces, y a mi neurona, le encanta con seis. Entonces, esto es papel, de las enzimas, que codificamos, cada uno genéticamente. Y entonces, esto va a ser, como resultado, ir alargando, la cadena, o ir aumentando, las insaturaciones, para que yo tenga esto. Y aquí es donde hay, la relación, el ambiente, y los genes. Me das la siguiente, por favor. Bueno, ¿qué ocurre, si hay una disminución, de DHA? Muchas cosas, yo se lo voy a mencionar, algunas de aquí. Pero, si nos vamos a, esta red, la red neuronal, pues, si hay deficiencia, en la arborización, por deficiencia, en las membranas plasmáticas, pues, hay alteraciones, en la neurotransmisión. Pero más aún, hay un deterioro, de la regulación, de la respuesta inflamatoria, y del estrés oxidativo. Creo que para todos, ahora sabemos, que si tenemos una enfermedad crónico-degenerativa, o alguna familiar, o algún conocido, dice, es el estrés oxidativo, es la respuesta inflamatoria, todo es lo que me lleva a daño, es lo que sabemos ahora. Y entonces, es de llamar la atención, y lo voy a tratar de demostrárselos, es que este componente, con un papel importante, en esta regulación, y por lo tanto, me puede servir como profiláctico, para prevenir esas enfermedades. Y, y esto, pues, es fundamental, para un buen funcionamiento, entre el sistema nervioso. Y dar la siguiente. Bueno, ¿cuáles serían las consecuencias, de esas deficiencias, no? Pues, para empezar, es lo que ya mencionamos, y cómo es, pues, la alteración de las metranas. Recordemos, si yo tengo ácidos grasos, que no tienen muchas insaturaciones, o aquí, como están las personas, sin insaturaciones, vean el espacio, que ocupan cuantos, y vean si hay insaturaciones, duraciones, esto me hace una estructura, en la molécula, que me permite, una distribución diferente, y ayuda a lo que le llamamos, fluidez de la membrana. Pero también, tenemos que recordar, que esa es la estructura, como que tengamos una puerta, en estos muros, pero los sitios de entrada, de comunicación, es una llave. Entonces, para que esté bien ubicada, esa puerta, dentro de este contexto, que ubica esto, lo que hay en este contenido, que sería el interior de la célula, requiere que tenga un sitio, muy, este, de un tamaño definido, donde se pueda poner la llave, y todo. Entonces, eso es lo que compone, la estructura de la membrana, donde están, eso que llamamos, el, el receptor, del neurotransmisor, pues tiene que quedar anclado acá, tiene que estar bien asociado, con otras, con otros componentes. Si falla, o algo de la estructura, pues la función, de esto ya no sería igual. Si falla, el picaporte, ya no podemos, la llave no funciona. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, de ahí la importancia, esto que, pues los neuroquímicos, como seamos, como rato, en ciertas compartimentalizaciones de las membranas, donde están ubicados los receptores, pues, con un papel importante en la señalización celular, o sea, qué va a hacer la neurona, qué va a recibir bien el estímulo, va a llevar bien las señalas, hacia el interior de la célula. Entonces, esto es, pues, alterando la fluidez, alterando la estructura físico-química, ¿no? Y sabemos que, dentro de los neurotransmisores, pues, aquí se han representado, pues, las aminas, como la dopamina, o la acetilcolina, o los, de aminoácidos, como el glutamato, y entonces, la comunicación que hay entre ellas, lo que liberan, ya hay un receptor en los de la neurona. Entonces, el no responder bien a estas señales, es también, de alguna manera, se relaciona con el DHA. La deficiencia de este DHA podría alterar a esos receptores, y por lo tanto, no recibir bien la señal, o no en las cantidades reales.